Nos enlazamos en este momento con Jaime Moreno, el periodista de La Voz de América, quien nos tiene detalles respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, respecto a las medidas que están tomando las autoridades por la posible llegada de la tormenta Idalia. Adelante, Jaime, un gusto saludarte en esta tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Soy Jaime Moreno, de La Voz de América. Muchas gracias, Jaime, por la información que nos brindas. Ya las autoridades toman cartas en el asunto debido al impacto de la tormenta Idalia que podría presentarse en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Definitivamente se ha hecho el llamado a la población también a mantener la calpa. Sin embargo, es importante que tomen las medidas de precaución, ya que esta tormenta podría estar impactando en las próximas horas. Hacemos una breve pausa comercial. No nos cambien.